La cultura chichimeca fue un grupo de pueblos indígenas que con diferentes rasgos, tanto éticos como lingüísticos, formaron una alianza contra la conquista. Precisamente su nombre le fue dado por los conquistadores en forma peyorativa para referirse al término bárbaro. Pero la historia los reconoce como los pueblos nómadas que habitaron el territorio norte de México. Los chichimecas fueron cazadores y recolectores que vivían en cuevas naturales o en chozas de palmera. Así, se extendieron al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis de Potosí, sin delimitación determinada. Al no tener ninguna limitación territorial, los conflictos entre estas tribus eran frecuentes, tampoco desarrollaron una gran producción cultural. Históricamente, la cultura chichimeca tuvo varias etapas según su nivel de desarrollo, que corresponden del 1000 a.C. al 1800 d.C. La cultura chichimeca estuvo conformada por seis pueblos, cuya identidad común era ser guerreros y recolectores. Así tenemos la cascane, guachichiles, guamares, pames, tecueuses y zacatecos. Dentro de la cultura chichimeca, la organización sociopolítica estaba basada en el caciquismo y en patriarcado familiar. En lo religioso, la cultura chichimecano poseía dioses, sino que adoraban al sol, la luna y algunos animales. De esta forma, tenían una serie de creencias que se relacionaban con los fenómenos naturales y los animales. Si bien la cultura chichimecano dejó un gran legado artístico, es importante evaluar su arte rupestre. Este arte incluye tanto el petrograbado como la pintura, siendo el primero más común. La cultura chichimeca.